¡Ajá! ¡Cladis! ¡Oto! Tengo que llegar al terminal antes de que el bus salga a Tarapoto. ¿Y si se fueron en avión? No, no creo. ¡Ajá! ¿Qué me faltaba? Su brevete, tarjeta de propiedad. Revisión técnica. Sí, claro. ¿Cómo no, jefe? Acá tiene. ¿Su licencia de conducir? La dejé en mi billetera que está en mi pantalón. ¿Por qué está vestido con pijama? No me va a decir que es sonómbulo. No, jefe. Salí apurado. Tengo que llegar al terminal antes de que mi suegra rape a mi familia. ¿Su suegra? Sí, sí. Mi suegra es una vieja cizañosa que se quiere llevar a mi mujer y a mi hijo a Tarapoto. ¿Usted tiene hijos? ¿Es casado? Sí. Bueno, entonces sabrá comprenderme. Usted debe tener en su casa también una suegra que le hace la vida imposible, que se mete en su matrimonio y que no lo deje en paz. La mía se llama Doris. Es una vieja horrorosa. No me digas. Sí, sí, sí. Es un esperpento que se viste como un papagayo. Y se cree muy joven. Y no se da cuenta que hace el ridículo con sus peinados y sus pestañas postizas. ¿Me va a ayudar, jefe? ¿Se va a compadecer de mí? Le voy a enseñar a respetar a las mujeres. A ver. A ver, a ver, a ver. Chicas, necesito que comencemos de nuevo. Quiero que se pidan disculpas mutuamente. Pero si yo no hice nada. Fer. Está bien. Nicolás es un inmaduro y todo lo que tú quieras. Pero necesito que hagan las paces para trabajar en armonía y en paz. Ay, yo no voy a volver a hablar con ningún hombre en mi vida. Son todos unos perros. Gracias. Ay, sí, te olvídate de Nicolás. Te lo digo como amiga. Yo quiero mucho a mi hermano, pero siempre se sufrían las chicas. Tenés razón, Fer. Tú me lo advertiste y yo no te hice caso. Así es. ¿Amigas? Sí. Muy bien. Ahora, por favor, se van a trabajar, ¿ya? Ya. Pero no quiero volver a escuchar el nombre de Nicolás nunca más en mi vida. Ese chico se murió para mí, ¿ok? Perfecto. Prometido. Prometido. Ay, perfecto. Me escribió. ¿Quién? Nicolás. Me acaba de mandar un mensajito. Ay, no. ¿Y qué dice? Dice hola. Ay, qué lindo. Ay, es tan dulce este chico. Ay, 200 canales y no hay nada que ver. ¿Qué pasó, Charo? ¿Se quemó el televisor? No, no, Tere. Lo apagué. Bueno, Charo. Sí. Aprovechando que estamos solas, ¿tú sabes que hace un momento tuve en mis manos el teléfono de Raúl? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, nada. Que no había ni un solo mensaje en el celular. Ya, ¿me ibas a decir algo, Tere? Sí. Que Raúl es un hombre muy guapo, Charo. Ay, bueno. Eso ya lo sé. Mi marido es lindo. Ajá. Es verdad que está ya entrado en años, pero hombres como Raúl no se encuentran así nomás, Charo. Pero yo te diría que lo cuides. Ay, Tere, ¿por qué me estás diciendo esas cosas? Tú hazle caso a la Tere, Charo. Cuídalo. Porque la amenaza puede estar más cerca de lo que te imaginas. ¿Qué pasa, Miguel Ignacio? Sí, sí, sí. Gladys, Otto y tu suegra están acá. ¿No te dijeron? Desde temprano. Bueno, chao. ¿Qué pasó? ¿Se quemó el televisor? No. Lo apagué nada más. ¿Qué te parece si vemos una peliculita juntitos, mi amor? Bueno. Sí, ponga una en el Canal 28. Ahí hay un certamen de modelos. No, yo quiero ver una peliculita. Estoy harto de las modelos. ¿En serio? ¿Estás harto? Sí. Sí, sí, sí. Y además quiero ver una peliculita junto a mi mujer hermosa. Ay, Raúl. Tu mujer hermosa. Tu legítima esposa. ¿Ah? Tu única mujer. Con ese pensamiento te dejo permiso. ¿Qué le pasa a la tele? No sé. Este... No sé, parece que quisiera decirnos algo, ¿no? No creo. ¿Por qué tendría que decirnos algo? Porque es tan rara, Raúl. Amosito, tú pon la película y yo voy a ir al baño un segundo. Ya vengo, ¿ya? Bueno. Gracias. ¿Dónde está mi familia? Felizmente no pasó nada con mis papis. Pero tampoco con Gustavo Adolfo. ¿Y Nicolás? Ay, Nicolás ya pasó de moda. ¿Y ahora qué hago? Me aburro. Disculpa, ¿tienes hora? ¿Me aviso a cara de reloj o qué? Perdón, no te pongas así. No tengo hora, pues. Desaparece. ¿Tienes hora? ¿Tienes hora? Es un sonazo. Es el truco más viejo para abordar a una chica. Claro. Me vio sola y dijo aquí la bolinda. Y encima, feo. ¡Hola, mi amor! ¿Me esperaste mucho? No, no, para nada. Acabo de llegar. Llegamos al mismo tiempo. Estamos sincronizados hoy. Será muy lo máximo, mamá. Yo también, mi amor. Ay, eres lo más dulce que me ha pasado. Nunca nos separemos. Mi vida sin ti sería un mar de lágrimas. Nunca nos separaremos, mi chiquito. Prométemelo. Te lo prometo. Ay, cada palabra que sale de tus labios me hace vivir. Ay, amor. ¡Qué cursis! Y encima con ese feo. Aunque pensándolo bien, no es tan feo. ¡Chau! ¡No es tan feo! Accept 위에 los publicos,